buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estéis todas bien bueno este vídeo es para todas aquellas mujeres que las encanta el color negro y no saben muy bien cómo combinar estas prendas en los meses de verano porque ya sabemos que en los meses de verano solimos oír de lo que son los colores más oscuros como el negro los tonos azul oscuro marrones y todos esos porque los vemos más bien para lo que son los meses de verano pero a las mujeres que nos gustan estos colores pues a veces nos sentimos quizás a lo mejor un bicho raro por llevar prendas negras en verano así que hoy voy a compartir algunos looks para que tengáis alguna inspiración porque creo que el color negro es uno de esos colores misteriosos pero que nos dan ese toque sofisticado y elegante así que por qué no llevar también estas prendas en verano y sentirnos lo más seguras con con nosotras mismas llevando el color negro en verano porque se puede llevar el color negro y le puedes dar ese toque veraniego con otras cositas que tienes en tu vestidor así que hoy voy a compartir algunas prendas de mi propio vestidor os voy a mostrar algunos looks de cómo lo combinaría yo para darle ese toque veraniego y aparte también os voy a mostrar algunos looks que he encontrado en pinterest porque ya sabéis que a mí me encanta la plataforma de pinterest para buscar lo que es inspiración así que hoy os voy a compartir este look y si os gusta el color negro pues quedaros por aquí a ver y antes de mostraros los looks os quiero hablar sobre la seguridad porque el color negro es uno de esos colores del que podemos huir en los meses de verano como ya os he dicho anteriormente por el simple hecho de el que dirán porque en muchas ocasiones las personas o nuestras amigas o la gente a nuestro alrededor nos puede decir pero cómo puedes llevar prendas negras en verano si en verano se debe de llevar este tipo de prendas que nos den más luz que nos den un poco más de color para alegrar nuestros días pero cuando eres una persona que te gusta un color pues quieres llevarlo con toda la seguridad del mundo y es más si tú te sientes a gusto con esas prendas deberías de llevarlo con toda la seguridad del mundo porque es lo que te identifica a ti es algo con lo que te sientes bien con lo que te sientes fuerte segura guapa así que por qué no llevarlo también en los meses de verano ahora tú ponte ahora mismo delante del espejo qué es lo que quieres ver qué quieres ver reflejado en el espejo quieres ver una mujer segura con sus prendas verdad pues qué crees que pasará si te pones aquellas prendas con las que en realidad no te sientes bien exacto te vas a sentir insegura no te vas a sentir a gusto con tus prendas y esa inseguridad se va a reflejar en tu exterior entonces ahí es donde vas a perder tu estilo porque te vas a adaptar a otras circunstancias o a otros valores a otros gustos de otras personas simplemente porque no tienes la fuerza para llevar las prendas que a ti te gustan sin embargo en el momento que tú te pongas las prendas que en realidad te gustan a ti vas a ganar muchísima fuerza y te vas a sentir muy fuerte con tus prendas por eso aunque te diga la gente que el negro no es un color para el verano tú llévalo con toda la confianza del mundo porque ahí vas a ver crecer tu autoestima y tu seguridad así que una pequeña reflexión para hoy no importa cómo te vean los demás sino cómo te veas tú a ti misma a ver el secreto de llevar el color negro en verano tiene todo que ver con lo que son las texturas pero aparte también con los cortes por ejemplo cortes asimétricos unos cortes que sean un poquito más veraniegos que llamen un poquito más la atención aparte también después cómo jugamos con los complementos que ya tenemos en nuestros armarios para darle ese toque veraniego así que vamos a empezar con el primer look y como no para el verano pues necesitamos un vestido negro bueno en realidad el vestido negro creo que tiene que estar en tu armario durante todo el año porque nos ayuda en muchísimas ocasiones por ejemplo os voy a mostrar un vestido que he comprado en h&m este es un vestido muy vaporoso como veis tiene un corte y lo que le hace más veraniego de por sí son los tirantes son unos tirantes muy finitos o sea que es muy fresco para lo que son los meses de verano después por detrás va abierto no va muy abierto por la espalda pero sí que le da ese toque más fresco y después el tejido es súper vaporoso y perfecto tanto para tu día a día como para una noche de cena o sea que el primer look para el primer look optaría si lo quieres llevar para tu día a día pues llévalo para no recargarlo demasiado llévalo con un bolso que sea de mimbre por ejemplo para esta ocasión pues optaría por llevarlo con este bolso y después por debajo le puedes meter unas sandalias negras como estas por ejemplo que estas son unas agua llanas pero no son unas agua llanas de estas normalitas como veis a ver tiene este toque de brillo que esto lo que va a hacer es que le va a dar un toque más de vestir así que este sería un look que puedes llevar para tu día a día ahora si crees que unas sandalias negras lo ves ya demasiado negro os voy a mostrar otras sandalias que puedas llevar con este vestido a ver por ejemplo si ves ya que el negro es demasiado negro ya para tu gusto le puedes meter también lo que son unas sandalias blancas y así pues ya romperías lo que es un poco todo el look negro si eres más de darle un toque más especial pues para ello puedes optar por unas sandalias que estas son de zara son monísimas y estas pues le van a dar un toque más de vestir y así puedes llevar este vestido sin ningún problema dando tu propio toque y tu propia personalidad pero para tu día a día opta por este tipo de bolsos porque esto va a hacer que no recargue demasiado el look y se vea un look más para tu día a día así que os voy a mostrar el look porque así vais a ver cómo queda puesto después este mismo vestido lo puedes llevar también para la noche y esta vez pues optaría por ponerle unas sandalias negras porque a ver para la noche se puede llevar perfectamente un look negro total o sea que yo le pondría estas sandalias negras no sé si lo veis bien que son así abiertas y quedan muy finas muy bonitas y después para bolso le puedes añadir este bolsito de mano y así pues quedaría un look súper elegante y muy bonito ahora otra prenda que puedes llevar perfectamente en estos meses son los pantalones de lino en color negro este ya me lo he puesto muchísimas veces y es que el vino es de lo más vaporoso y de lo más ligero para para el verano ahora cómo lo puedes combinar para estos meses y perdón porque se están oyendo las campanas no sé si lo oís vosotras también pero cómo lo puedes combinar bueno para darle ese toque hoy he decidido ponerle el top de rayas que ya lo pudisteis ver en el último vídeo que me puse esa combinación y la verdad es que esa combinación me encanta a ver para esta ocasión pues he optado por combinarlo con este top de rayas que ya sabemos que las rayas son lo más en estos meses así que le he puesto este top por encima y después para cinturón pues le he añadido uno en un color marrón después por debajo que sandalias le puedes meter bueno le puedes meter unas sandalias blancas le puedes meter las sandalias negras unos tacones según sean tus gustos y después añadirle por ejemplo este bolso pero también si quieres darle un toque más y un toque más francés pues le puedes poner un bolso negro y esto ya depende mucho del país donde vivas también porque si es en españa pues optaría más bien por este tipo de bolsos porque hace muchísimo calor pero sin embargo aquí en holanda pues puedo llevar perfectamente este bolso porque no hace tantísimo calor para que no se puedan llevar bolsos negros pero si es en españa la verdad es que optaría más bien por llevar este tipo de bolsos en mi día a día después para la noche optaría por este porque es un bolso de lo más simple y queda muy elegante puesto pero así puedes ir jugando tú misma con tus prendas porque depende mucho del país donde vivas el clima que tengas así que adaptarlo a lo que es tu propia situación porque de esta manera es como vas a conseguir crear esos outfits con los que tú te sientas cómoda y a gusto ahora otra prenda que puedes meter fácilmente en tu vestidor son las faldas esta también es de lino es de mango del año pasado lleva aquí para atarlo aquí al lado te lo puedes poner con un top blanco por encima unas sandalias otra vez ya sean con tacón con unas sandalias planetas con deportivas con lo que tú te sientas más cómoda además también que es un look también muy vaporoso con lo que vas a ir súper ligera y muy cómoda así que este sería otro look que puedes combinar con este tipo de prendas a ver otro look que te puedes poner con un top negro tú imagínate que tienes un top negro bueno que creo que todas tenemos un top negro en nuestro vestidor pues tú imagínate que te quieres poner un top negro como combinarlo me lo puse con lo que es la falda vaquera blanca y unos tacones por debajo pero también he llevado este top con esa falda con las sandalias negras por debajo y después el bolso de mimbre y la verdad que he ido súper cómoda así que esta sería una de las primeras opciones después si lo quieres llevar para la noche pues lo puedes añadir al pantalón de lino jugar con tus complementos darle un toque extra con algún bolso que llame un poco más la atención porque de por sí este look es un look bastante sobrio no llama demasiado la atención entonces si quieres que le dé un toque especial pues intenta jugar con tus complementos y tus accesorios y de esta manera pues le vas a dar un poco más de vida a lo que es todo el outfit aparte si no eres de pantalones largos lo que puedes optar también es por añadir algunas bermudas un pantalón cortito que sea negro también que si quieres llevar unos looks de estos que sean total black porque te gusta muchísimo este outfit pues en vez de ponerle un pantalón largo lo que puedes hacer es añadirle un pantalón cortito o unas preguntas de estas le pones unas bailarinas por debajo unas sandalias un top bonito por encima y de esta manera pues ya tendrías otro look ahora vamos al jeans negro porque el jeans es una de esas prendas que seguramente que muchas de vosotras en verano no lleváis pero yo aquí en holanda como ayer por ejemplo hizo uno de esos días que se salieron los árboles bueno os voy a dejar un vídeo por aquí para que veáis el desastre que hubo aquí en holanda porque hubo una tormenta de estas de verano pero en realidad yo en mi vida había visto tanto viento en un día en tan solo unas cuantas horas entonces para esos días pues siempre tengo un jeans en mi armario y siempre suelo tener uno azul uno negro uno blanco así que para esta ocasión pues opté por un jeans negro y es un jeans negro grisáceo no es de estos negros negros pero me gusta muchísimo el color que tiene por encima le puedes añadir lo que es una blusa blanca un top blanco pues es que tiene tantísimas opciones le puedes añadir una biker es que depende ya muchísimo del sitio donde vivas porque las que vivís en sitios donde hace muchísimo calor seguramente me vais a decir pero estás loca pero tenemos que ser un poquito más un poquito más abiertas de mente porque el que tú vivas en un país donde hace muchísimo calor no quiere decir que en otros países tengamos el mismo tiempo así que no seamos tan tan cerradas de mente y este vídeo pues es para todas aquellas personas que buscan inspiración para crear sus outfits con prendas negras que tienen en sus vestidores así que este jeans sería otra opción y si no eres mucho de jeans pues puedes optar también que este es un look que vi el otro día en pinterest y la verdad es que me encantó es una falda vaquera y después por encima pues una blusa negra que si tienes alguna blusa negra en tu vestidor pues la puedes llevar perfectamente también aparte la puedes llevar con un pantalón de lino blanco con un pantalón de lino negro con una falda vaquera bueno ya sabemos que los básicos tienen miles de opciones y este jeans pues para el día a día me lo pondría con unas deportivas y después para la noche me lo pondría con unas sandalias negras alguna blusa blanca por encima o algún top como ya os he dicho ahora si tienes una falda de estas de seda en tu vestidor también te la puedes poner perfectamente se están viendo muchísimo con unas deportivas por debajo pero también son de esas prendas que con complementos de lo más simples como por ejemplo un top blanco y un cinturón marrón te lo puedes poner también para la noche también le puedes añadir lo que es un cinturón negro depende ya muchísimo de cómo sea tu estilo pero si tienes una falda de seda larga pues esta sería una opción que queda muy elegante y muy sofisticada así que este ya ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya servido de alguna inspiración estos looks que no hace falta que os veáis sosas con estas prendas porque como habéis visto hay muchísimas prendas negras con diferentes texturas diferentes cortes es que hay tantas prendas con las que puedes jugar así que intenta mirar en tu vestidor y recrear lo que son vuestros propios outfits así que espero que os haya gustado si os ha gustado por favor dar like comentar suscribir os mando un beso muy fuerte no olvidéis de seguirme en instagram si queréis saber más de mí o de mi estilo de vida así que un besote muy muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo y a mi bebé me voy a llegar y me voy a dejar un coste con un hijo de vida